La Secretaría de Hacienda ya estableció los reajustes a los precios del avalúo catastral para este año. Tenga en cuenta los porcentajes que aumentará según su estrato. Para este nuevo año se reajustaron los porcentajes de los avalúos catastrales, que serán entre el 2,6% para el estrato 1 y el 5,2% para el estrato 6. El índice de valoración predial permite que los predios no pierdan valor y los porcentajes se determinan según su uso, así lo aseguró la directora de Hacienda de Cali. Esto es con respecto al avalúo catastral, es decir, el avalúo es el que va a tener el incremento en estos valores, en estos porcentajes que te indico, que son diferentes a ya el cálculo del impuesto, del pago del impuesto predial, que ya en el impuesto predial recordemos las tarifas, entonces allí ya hablamos de una tarifa del 14 por mil y así mismo de acorde al estrato o el destino económico que corresponda al predio. Los incrementos para este año quedaron así, residencial estrato 1, 2,6%, residencial estrato 2, 2,8%, residencial estrato 3, 3%, residencial estrato 4, 4,1%, residencial estrato 5, 4,9%, residencial estrato 6, 5,2%. Para otros sectores como el corredor comercial quedó de 5,2%, el no corredor comercial 4,1%, el industrial 4,5% y el institucional 3,9%.